En el día de hoy, trolero, vamos a ser unos animales con poderes que vamos a poder pelear entre nosotros. Tienes que escogerte un personaje y yo voy a ser este gato con pajarita morada. Yo voy a ser el cocodrilo. Vale, tenemos que elegir un poder. Creo que voy a pillar... Este, este. Ametrolladora Gatuna. Y vamos a ver, trolero, qué mapita nos toca. Hoy va. Submarino fatal. Bueno, bueno, bueno. Así que por ello primero. Toma, 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 toma. No sé, ¿qué podríamos pillado? No me acuerdo. Ven aquí, maldito pato asqueroso. Pato asqueroso. Ya tengo un cabezazo. Uy, 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 no tengo energía. Tiene una calabaza este gato. ¡Cabezazo! Toma, ostras. ¿Qué ha pasado? Me muero, me muero, me muero. Me han dado muy fuerte, ¿eh? Me engancha, me engancha. Toma, cabezazo. Uy, uy, uy. Vale, mira, raqueta, raqueta. Pillo, raqueta. Toma, qué guantazo le he dado. Mira, 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 mira. ¡Oh, lo he hecho buena! ¡Qué tortalidad! Ahora, ven aquí. No, a mí no. Ven aquí, ven aquí. Déjame, déjame, déjame. Te voy a dar un raquetazo. Toma. ¿Pero qué es eso? Está vivo. ¡Ah, qué! ¿De dónde ha salido ese? Ah. ¡Ah! Ven aquí, raquetazo. No me des a mí. Raquetazo. Toma. No, 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 no. Me caigo. Me caigo, me caigo, me caigo. No, 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 no. ¡Eh! ¿Y ese? ¡Hala! ¿Ese de dónde ha salido? ¡Oh, qué raquetazo le he pegado, chaval! ¿Cómo ha salido ese? Está ya muerto. ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Que ha vuelto este! ¡Que ha vuelto! ¡Socorro! ¿Cómo subo? ¡Suelta la raqueta! ¡Suelta la... ¿Cómo subo? ¡Suelta la raqueta! Uy, 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 uy. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Sube tú, tira, tira, tira. Oye, ¿qué? ¡Wow! ¿Cómo subo? ¡Que yo no puedo subir! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Tienes que agarrarte y haz! Ya he terminado yo. ¡Al final has ganado tú! ¡Vaya perdidos! ¡Pero qué locura, tío! ¿Por qué volvían todo el rato? Vale, hay que elegir otro poder. Patada poderosa, completamente despierto. Y rápido y furioso. Hombre, creo que rápido y furioso está bastante guapo. Vale, y hay que elegir mapa. A ver, bueno, elegir no. Va a tocar aleatoriamente. A ver qué mapa toca. Ahí va, 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 ahí va. Con altura. ¡Ahí va, ronda número dos! A ver qué tal, trolero. Hay que ir a por ellos de una, ¿eh? Eh, eh, no enganches a mi colega, ¿eh? Eh, suéltame. No enganches a mi colega, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! No, 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 no. Me tiran. Trollero, ayuda. Trollero, ayuda, me tiran. Vale, mira este, mira este. ¡Lo pasó todo! Vale, 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 vale. Uy, 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 uy. He intentado... Que me ha intentado pegar un cabezazo este tío. Me ha dejado en el suelo, bro. Vale, 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 vale. Pilla esto, pilla esto. ¡Eh! A mí no me agarres así. Estás enganchado, estás enganchado, estás enganchado. ¡Toma! Uy, uy, uy. No, no, no. A mí no me enganches. A mí no me enganches. ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¡Eh! Le voy a pegar un cabezazo. Bro, cabezazo. Se acabó. Toma. ¡Toma tanto! ¡Eh! ¿Qué me ha dado a mí? ¡Ay, qué guantazo me ha dado! Creo que me has tumbado, me has tumbado. Vale, vale, nunchaku, nunchaku, nunchaku. Píralo, 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 nunchaku, píralo, nunchaku. Que se entere, que se entere. ¡Pero píllalo, nunchaku! ¡Lázalo, lázalo! ¡Vuera! ¡Ostras! ¿Qué has hecho? ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fuera! ¡No! ¿Quién gana? ¡No! ¿En serio? Si se hacemos caer a la vez, es que no debería valer eso. Vale, elige un poder. Completamente despierto. Menos por el que te noqueen. Cara a cara, haz que el enemigo piense que eres uno de ellos. Esa es espectacular. La verdad es que las que tengo no las he notado nada. Después de que aumenta la velocidad de movimiento. ¿Y el otro lo mantén? Bueno, es que no sé qué ponía. Vale, eh, puente viejo. Este es difícil, eh. No era una serie de la tele, ¿esto? Secreto de puente viejo. ¡Ronda número 3! ¿Estás listo? No, no, no. ¡Estoy listo! Vienen a por mí ya, vienen a por mí ya, vienen a por mí ya. ¿Pero por qué vienen a por mí los dos? ¡Eh, eh, eh! ¡Suelta! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta ahí! ¡Ay! Tullero, eh... Aquí me he quedado, eh. Aquí me... ¡No! Pero ¿por qué se cae? Pero si estaba bien aguantado. ¿Por qué se ha caído? Y se quedan ellos dos ahí, los pringados. ¡Míralos! Pero es que entre ellos no se pegan prácticamente. ¿Qué me lo puedo creer? Tío, esto es... ¡Ay! Les puedo tirar cosas. Les tiro un plátano. ¡Qué bueno! Eh... Les tiro un pescado. Espérate, ¿cómo hago? Les tiro un pescado, eh. Ahí va. ¡Ha ganado el pato, eh! Mira mi pescado. ¿Ha visto el atún? ¿Cómo ha caído? A ver... Armadura reactiva. Cuando está quieto refleja ataques desde atrás. Las bombas son más poderosas. O la invisibilidad breve después de recuperarse de un knockout. Hombre, yo creo que voy a pillar camuflaje para poder ser invisible. Y el mapita que nos va a tocar es ni más ni menos que... ¡Castillovania! Ten cuidado que aquí esto es demasiado oscuro, eh. ¡Qué miedo! Ronda número 4. Allá vamos. No veo nada, bro. ¿Qué es este mapeado? A ver, eh... Esto de aquí... ¡Toma luz! ¡Qué guantazo me habéis dado! Espera, espera, espera. Eh... Pero ¿puedes enganchar eso ya, por favor? Nada, no engancha. No engancha nada. Tómate eso, tómate eso, tómate eso. ¡Eh! ¿Qué te has tomado? ¡Toma! ¡Olo, olo, olo! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uno fuera! ¡Eh, suelta, suelta, suelta! ¡Que me lleva este! Corre, 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 corre. Vale, vale, vale. ¡Fuera! ¡Oye, cómo se lanza! ¡No lo sé! ¡Y... ¡Cabezazo! ¡Ostras! ¡He saltado encima de él! ¡Toma! ¿Te has caído? ¡No! ¡Estoy camuflado! ¡Ostras! ¡Qué torta me ha pegado! ¡Eh... Ya no tengo superpoderes, eh! ¡Fuera de aquí! Ya no tengo... ¿Se ha caído o no se ha caído? ¡No, lo he tirado yo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, tengo un supercabezazo. ¡Puera mí! ¡Toma! ¿Qué se supone? ¡Deja eso! ¡Me he tomado algo, eh! ¡Deja! ¡Me he tomado algo, bro! Ven, ven, ven. Tómatelo. ¡Cabá de tomar! ¡Toma! ¡Qué guantón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Uy, uy, uy! Me caigo. ¡Quita tú, quita tú, quita tú, quita tú! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Toma luz! ¡Quieres luz! ¡Toma luz! ¡Toma! ¡Toma, tonto! ¡Quieres luz! ¡Pues toma luz! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Toma, tonto! ¿Qué acabas de hacer? ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¡¿Qué pasa, amigo?! ¡Que se está derrumbando! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡No! ¡Corre, salta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo se lanza? ¡No se lanzar! ¡Ven aquí! ¡Toma, tonto! ¡No! ¡No me lo puedo creer que he tortado! ¡Trolero, has ganado tres rondas ya, creo! Sí, está buenísimo. Ya está bien, hombre. Cero puntos tengo. Eh, puño de la suerte. Puñetazos liqueros tienen una oportunidad de golpe crítico. Cuanto menos animales cercanos, mayor es tu poder de ataque. Las bombas son más poder... Creo que el puño de la suerte me va a venir bien. Porque soy muy de pegar buenos puñetazos. ¡Y el mapa es ni más ni menos que la cinta transportadora! Este pinta a ser difícil. Y ahí va la ronda cinco. Esta no pienso perderla. Oye, han empezado antes las cosas mías. Oye, han empezado antes de tiempo. ¡Y toma! Corre, 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 corre. Vale, la caca, la caca, la caca, la caca. ¡Toma! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Suéltame! ¡Suéltame, animal! ¡Qué tortazo me han pegado! ¡Suéltame, animal! ¡Suéltame, animal! ¡Suéltame, animal! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué haces? No, 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 no te acerques a mí. Vale, 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 tírala, 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 corre, corre, corre. ¡Cuidado, Lelo! ¡La bomba! ¡Uy! ¡Uy, el ganso! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! A ver cómo le gano yo a este. A ver cómo... Eh, eh, ¿qué acabas de intentar? Se acabó. Tira para allá. ¡No, no, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡No, no, no! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Me caigo yo, me caigo yo, me caigo yo! ¡No, no, 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 no! Tío, ¿por qué él lo ha podido salir y yo no? Lo he intentado con todas mis ganas. No había manera. Ha ganado el gato cabezón. Eh, super puño o ametralladora gangling super. Reducir el tiempo de enfriamiento entre ataques de arma a distancia. El gato de ligero tiene más oponente a ser esto. 100%. Oh, fortalecer el cabezazo no era mala tampoco. Pero bueno, tenemos super poder de super poder. Ahora sí que estamos bien chetaos. Pienso ganar esta última. Última ronda que va a ser la ronda número 6 en Ichiban. Nada. Aquí pueden so ganar. ¡Ronda número 6! ¡Y comenzamos! ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale. Dos menos, dos menos, dos menos, dos menos. Toma, toma, toma. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y super que este ha vuelto. Ven aquí. Ah, no, si eres tú. ¡Eso es yo! ¡Pero cómo habéis vuelto! Toma. Pues subiendo. Toma, toma. Ven aquí. Toma, toma. Maldito. Toma, toma, toma. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No corras, no corras. Toma, maldito seas. Toma, toma y toma. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué? ¡Hala! ¡Hola! ¡Si te ha mandado a tu casa! ¿Pero qué acaba de ocurrir? ¿Cómo ha hecho eso? No, ni se te ocurra. ¿Tú dónde estás? Aquí, aquí, pegándome con el pato. Toma, toma. Eh, eh, pero que me ha... Pero que me ha pegado una patada, ha volado. Pero que estabas en el suelo. No, 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 ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ven aquí, ven aquí. ¿Por qué ha llegado una bomba? Se la he lanzado yo. ¡Tira para allá, hombre! No subas, eh. Ni se te ocurra. Te voy a pegar un sartenazo. ¿Cómo subas? ¿Cómo subas? ¡Sartenazo! ¿Qué ha acabado de ocurrir? ¡Eh! Suelta, 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 suelta. Ven aquí. No pienso perder la partida esta. Ven aquí, ven aquí. ¡Bomba va! Ven aquí, toma. ¡Ay, ay, 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 ay! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Toma. ¿Qué? Oye, pero ¿cómo pega esos puñetazos? Está chetao, eh. Suelta, 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 suéltame, suéltame. Suéltame. Vale, 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 vale. Tengo que hacer una cosa. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. ¡Toma! Toma, ven aquí. ¡Eh, he ganado! ¿Eh, le has ganado? ¡He ganado! ¡Sí! Pero ha ganado, trulero. ¡Me quedó segundo! ¡No está mal! Está mal. Y ahí está, trulero, victorioso. ¡Victoria, victoria! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no me engancháis aquí! ¡Pero qué dinero! ¡Me lo llevo todo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Yo me voy! ¡Hasta luego! Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Ven aquí. ¡Adiós! Mira qué fotón. Pero bueno. Se ha quedado planchado ese ahí, eh. Vale, trulero. Esta vez va a ser un poco más difícil. Así que elige bien los poderes. Desactivador de bombas, postura estable o mariposa antisocial. Quizás postura estable, porque si no... ¡Madre mía! ¡Qué tortas pegan! Y el mapa del juego va a ser ni más ni menos que el Puente Viejo. ¡Secreto de Puente Viejo! No te caigas, eh. No me pienso... Bueno, es que aquí te tiran. Y la sorpresa de esta vez, trulero, es que somos... ¡Ocho! Sí que somos, sí. ¡Somos muchísimos! Así que esa es la gracia de este momento. Tú y yo, trulero, vamos en el mismo equipo. Así que nos tenemos que ayudar. Toma. Toma, cabezazo. Venga, pa' afuera. Uy, 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 cabezazo, cabezazo, cabezazo. Trolleros, me han pegado una torta. Ayuda. ¿Dónde estás? Ayuda. Aquí. Toma, toma. Toma. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Te acaba de ocurrir. ¡Madre mía, qué jaleo! Tú no puedes ni moverme. ¡No! Toma. Le he pegado. ¡Eh, el perro este! ¿Qué hace? Tú, 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 tú. Suéltame, suéltame, suéltame. ¿Qué me han tirado? Eh, perro. Toma. 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 Oye, voy a tirar una bomba. Vete, vete de ahí. Vete de ahí. Me voy, me voy. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Vete, vete. Me fui, me fui, me fui. Me fui. No, pero no vengáis. ¡Hala! Me ha tirado a mí. ¿Quién ha ganado? Ha quedado, quedaba uno. Quedan dos, quedan dos. ¿Quedan dos? ¡Hala, me lo puedo creer! ¡Uy, cómo se ha agarrado! ¡Mira, mira, mira, mira! Nada, ya nada, ya no he podido hacer nada. He tirado el plátano ese para nada. Vale, vamos a pillar. ¿Portuna super estable? Yo creo que sí. Mucho menos probable ser lanzado hacia atrás. Eso está bastante chetado. Y el mapa del juego va a ser ni más ni menos que el King de Corfield. Bueno, ten cuidadín. Ten cuidadín. ¡Ahí empiezo la ronda número dos! Ten cuidado, ten... ¡Eye, que empiezan antes de que ponga el Go ese! Toma, intento tirarlo, pero no he podido. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Te voy a tirar, animal. ¡Venga! ¡Uy, casi me... casi! Me caigo, me caigo yo. Me caigo yo, me caigo yo. Sube. Venga, tú vas bien. Trollero, ¿te has caído ya? No me puedo creer que te... Trollero, ¿dónde estás? Trollero. Trollero creo que se ha muerto, pero de verdad, ¿eh? No está. Estoy yo solo contra el mundo. ¡Tengo que ganar esta partida! ¡Y por mi compañero! ¡Toma! Uy, no le he podido hacer nada. Ven aquí por mi compañero. ¡Uy, uy, uy! ¡Tatatatatata! ¡Tatatatatata! ¡Toma! ¡Toma! Ven aquí, ven aquí. Equipo amarillo. Fuera, 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 fuera. Hay que evitar que gane el equipo verde. Toma, toma, toma. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Y cabezazo! ¡Cabezazo! Toma. Este, este, este me lo llevo. Este me lo llevo, este me lo llevo, este me lo llevo. Este me lo llevo. Este me lo llevo. No me lo he podido llevar. No me lo puedo creer. Vale, este sí. Este sí me lo voy a llevar. ¡Bomba va! ¡No, hombre, no! ¡Ha vuelto trollero! ¡Ayúdame! Toma. Y... Zayduck, fuera, Zayduck, fuera. Que ha vuelto Zayduck. Pero por qué... ¿Cómo ha vuelto? Ven aquí, ven aquí. Se acabó. Esta sí que no... ¡Y que el bate! ¡Fuera! Pero vuelve, pero... Tío, no puedo... Se acabó. ¡Bomba va otra vez! Se acabó, se acabó. Toma. ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué está pasando? Uy, vos, toma. ¡Venga, fuera ya! ¡Se ha acabado! ¡Pero por qué vuelve todo el rato! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado es! Se acabó, se acabó. A ti no te suelto ya. A ti no te suelto. ¡La quiero estar pegando! ¡La estoy pegando más fuerte ahí! ¡La estoy pegando al pato, tú! ¡Cardi, vete, vete, vete! ¡Que tira una bomba! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Bomba va! Vale, vale, vale. ¡Ay, ay, 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 ay! Maldito. Toma, toma. Se acabó. Maldito. Tío, el pato no. ¿Qué pasa ya? ¡Eh, vale, uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! Soy de tres equipos diferentes, ¿eh? No me lo puedo creer, tío. Vale, tú. ¡Fuera ya! ¡Que no se va! ¡No hay manera! ¡Fuera ya, hombre! Tío, de verdad, te puedes ir... ¡Fuera! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Tira ya! ¡No! 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 No puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No, Jardy! ¡Ha ganado a Sidak! ¡No, lo he intentado! Pero, ¿cómo ha ganado a Sidak, tío? ¿Le he pegado una tumba de tortas? Vale, eh... ¡No quiero enemigos de estar algo de estamina! ¡Uy, eso está bien, eh! Carnívoro. Sí, sí, sí. 100%, 100%. Oye, de verdad. Lo he intentado todo, ¿eh? No había manera. Y el mapa es ni más ni menos que... Submarino fatal. Este mapita es muy difícil. Es duro. Hay que hacer todo lo posible por ganar la ronda 3. ¡Vamos! Toma, 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 toma. Ven aquí. La pala, la pala, la... Pilla, la pala, pilla, la pala, pilla. ¡Apártate! Pero estoy tomando todo, ¿eh? Déjame en paz. Quiero pillar la pala, pero no hay manera. Vale, pillo esto, pillo esto. ¡No! ¡Vale, vale, 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 vale! Toma, 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 toma. ¡Tío, te estoy reventando! ¡Uy, uy, uy, uy! Trollera, trollera, me sigue uno. Me sigue el perro, me sigue el perro. ¡Me sigue el perro! ¡Esto es perro contra gato! Me muero. Me muero, me muero. Toma, toma. Tío, te estoy reventando con el maldito... Eh... Me está dando... Me está dando la del... ¡Qué! No, 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 no. No, 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 no. Sube, sube, sube. ¿Por qué soy el único que no puede subir? ¡Suelta eso ya! ¿Cómo se sueltan las cosas? ¡No lo sé! ¡Vale, vale, subo! ¡Sube, sube! ¡Que no puedo soltarlas! ¡Sube, vamos, sube! ¡Estoy! ¡Uh, chaval! ¡Estoy, estoy, eh, trollero! No me digas que tú no estás. Yo es que no he podido soltar el mazo. Le he pegado una torta a este. Se acabó. Tú pa' fuera ya. ¡Plátano va! ¡Eh! ¡Ha desaparecido! ¡Vaya! ¿Cómo? ¡Ah, que tiene el poder de desaparecer! ¡Plátano va! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Necesito una bomba, necesito una bomba. Me muero. ¡Sube, sube! ¡Súbe! ¡Me agarro al perro! ¡Me agarro al chucho! ¡He tirado! ¡Sube, sube! ¡Subo! No, la vaca, la vaca. Me enchufo la vaca. ¡Vamos! ¡Sube! ¡No, la vaca, déjame! Vale, vale, estoy, 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 estoy. ¡Perro asqueroso! ¡Ven aquí! ¡Uh, chucho! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, venga, 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 venga! ¡Hazlo, hazlo, 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 hazlo! ¡No, no lo hace! ¡Engánchate en la cola! ¡Que es que no va para allá! ¡No va para allá! ¡No, ayúdame! ¡No, no, no puedo! ¡Ya se acabó! ¡Tío, qué difícil es! ¡Es súper difícil! ¡Ha ganado la nutria! ¡Ah, que ha ganado la nutria! ¡Eh, ha ganado de milagro, también te digo! Porque en cuanto la ha enganchado para tirarla, se ha hecho invisible. ¡Eh, se ahoga antes que nosotros, eh! Nada, ha ganado. ¡Otra vez a la pato! ¡Tío, no me lo puedo creer! Vale, insomnio, golpe helado o ánguila eléctrica. ¡Eh, hombre, un golpe helado, bro! Que pueda congelar a los enemigos, está chetado eso, eh. Es un muy chetado eso. Y luego es insomnio, unidad breve a los knockouts después de recuperarse. Nada, nada. ¡Y el mapa es ni más ni menos que...! ¡Vaya caimán, este es nuevo! ¡Ronda 4! ¡Soy el gato más temible del lugar! ¡Hijo de...! ¿Ya te han tirado? ¡No, pero...! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Tiro cosa, tiro, cosa, tiro, cosa, tiro, cosa, tiro, cosa! ¡Vale, vale, vale! ¡Este fuera, este se va! ¡Tiene que ir fuera! ¡Cómo se sueltan los objetos! ¡Cómo se sueltan los objetos! ¡Eh, me he congelado! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡No, no, no, no! ¡Vengas a por mí! ¡No me han tirado! ¡Ya te voy a entregar un puñetazo que te voy a congelar! ¡Bomba va! ¡No, pero ahí no, animal! ¡Se la come el dinosaurio! ¡Se la come el dinosaurio! ¡Se la comen, se la come! ¡No, pero que viene a por mí la bomba! ¡No, no, no! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Se cae el perro, se cae el perro! ¡No, no, no! ¡¿Qué me acabo de pasar?! ¡No, pero qué! ¿Qué ha sido eso? ¿Has tirado la bomba tú? ¡No, yo no he sido! ¿Qué ha pasado ahí? Oye, qué locura, chaval Bueno, mejor que gane el perro que gane otra vez el equipo del pato, tú Mira, el dinosaurio se ha ido volando, tú Eh, trolero Somos el único equipo sin ningún solo punto, eh Ah, nada, eso es... Somos los primeros por abajo Vale, eh, yo pillaría golpe súper helado, eh Porque los golpes ligeros tienen mayor posibilidad de congelar enemigos Eso es bomba Y el mapita que toca es ni más ni menos Que la cinta transportadora Venga, hay que ganar estas dos Este mapa es complicated, eh Este mapa... Hay que ganar 100% las dos Si no va a ser muy lamentable ¡Ronda número 5! Pero si es que no ha empezado y ya he recibido un golpe Pero si es que no había empezado... Toma Toma, perro asqueroso Ven aquí Toma, toma, Psyduck El Psyduck Yo contra el Psyduck tengo algo... Vamos Personal Trollero, ¿estás bien? ¡Sí, sí! ¡Me estoy leando a tortas! ¡Pégate, pégate, pégate a tortas! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Ah, que me ha pegado un señor invisible Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Toma, torta, toma Oye, aún no ha pasado ni una vez lo de congelar con el puyetazo, eh Ni una vez lo he hecho todavía Toma, toma Vale, no tengo energía, no tengo energía Corre, corre ¡Tirao! No te caigas, eh Ya me han tirado Ya te han tirado Vale, 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 vale Hay que aguantar Tengo que aguantar, tengo que aguantar Tengo que aguantar Tengo que aguantar ¡Se ha caído la banca! Aguanta, aguanta ¡Tira la bomba, tírala! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, uy, uy! ¿Le he dado a alguien? ¡Y cabezazo supremo! ¿Qué ha pasado? Cuidado, hombre ¡Se cae el perro! ¡Y se cae el lagarto! ¡Que se caigan! ¡Toma! ¡Se cae el Psyduck! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, no! Es difícil, eh Es muy difícil ¡Se cae el Psyduck, se cae! ¡Se cae el Psyduck! ¡Se cae el perro! ¡Se cae! ¡Cáete! ¡Se cae el Psyduck! ¡Vamos! ¡Remontada! Mira, P1 ¡Empate, eh! Segundos Vale, hay que elegir bien, eh Enloquece durante un minuto Se elimina cuando termina el estado El knockout aumenta en duración Ese está chetao, ¿no? Y el mapita que va a ocurrir es esto Rompiendo el hielo, bro Este es muy difícil, eh Este está chulo, tío Este es muy difícil Mira, ese soy yo ¿Ves el gato? Yo soy ese Y va a dar comienzo la ronda número 6 ¡Corre! Vale, tenemos lo del estado alterado ese, eh Igual hay que probar ¡Ugh! ¡Qué, qué torta me has dado! Disculpa Pero bueno ¡Vale, vale, vale! ¡Le tiro! ¡Toma! No sé si le he tirado, eh Vale, vale, vale Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Vale, tómate esto, tómate esto Tómate esto Que va a estar súper chetado ¡Toma! ¡Torta asqueroso! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Ven aquí! ¡Fuera! ¡Vale, vale, vale! Lo he tirado Pero no sé si es suficiente ¡Fuera! ¡No me han tirado a mí! Me han tirado, me han tirado Sube, sube ¡Fuera de aquí! Vale Estoy, eh ¡Agua! Estoy, estoy, estoy He tirado la lucia, eh ¡Toma! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Fuera de aquí! Creo que he tirado a uno, eh Creo que he tirado a uno Creo que he tirado a uno Tómate esto, tómate esto Que eso está súper chetado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué? 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 Déjame, suéltame Toma, puñetazo Hombre, ya Me vas a tirar tú a mí Me vas a tirar tú a mí ¿Qué está pasando? ¡Socorro! Corre, corre Cuidado, es que aquí Cuidado, eh Hay una caca, eh La pillo Pillo la caca ¡La he tirado! ¡Eh, qué asco! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Tranquilo, tranquilo! Trollero, han acabado con mi vida ¡No! Trollero, es lo único que puedo hacer Es ayudarte con bombas, eh ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Eh, que me agarra la nutria de la nariz! ¡Vale, pongo, va! ¡Hala, donde ha ido la bomba! ¡No puedo hacer nada más, Trollero! ¡Tienes que ganar! ¡Confíamos todos en ti! Vaya tortazo te han soltado ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí va! ¡Plátano, va! ¡Sube, sube! No hacen nada los objetos ¡Sube, sube! No hacen nada ¿Puedes o no? ¡Toy, estoy, vale! Tira otro... Voy a tirar otro objeto, eh Voy a lanzar otro plátano ¡Plátano, va! ¡Cuidado, otro lado! ¡Uy! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Salió volante a nutria! ¡Vale, vale, vale! ¡Nutria menos! ¡Trollero, solo te falta el King Kong! ¡Está el gorila! ¡Nada, nada! ¡Todos abajo, todos abajo! ¡Te falta! No, sube, sube el gorila, eh Y el dinosaurio también sube ¡No! No te lo puedo creer ¡Nos caemos los dos! No me lo creo No me lo puedo creer ¡Esperate, espérate, espérate! ¡No me congelo! ¡No, no lo ha ganado el perro! ¡No, no, no! ¡Me he muerto, Hardy! ¡Ha ganado el perro! ¡Ha ganado el perro! Bueno, no ha estado mal, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho bastante bien ¡Qué cochinos, tío! ¡Ay, qué mal! Así que si queréis más vídeos de Party Animals No sé ni dónde estoy Que estaba, estoy ahí en el suelo muerto ¡Sí queréis más vídeos de Party Animals! ¡Deja tu like, suscríbete! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo!